Hola amigos, como están? Estamos aquí nosotros con un vídeo más y compartiéndoles, pues como ya vieron el título, algunos ya sabían de este proyecto que tenemos, algunos otros no y esto es porque pues no lo habíamos querido compartir para que no se nos evara este proyecto, que no estoy diciendo que ya es un hecho, pero pues ya vamos un poquito avanzados y pues hay que seguir haciendo las cosas con dedicación y bien para que pues se concrete y pues sí, como vieron en el título, es el proyecto de nuestra agua esmeralda, la cual este, pues hoy la llevamos a hacer un ultrasonido ya que pues teníamos bastantes dudas, no? y esto es porque pues les comparto cómo vamos con el proyecto, ella la juntamos con el macho en noviembre del año pasado y desde ahí empezaron las cópulas, han sido cópulas constantes, no vimos una ovulación, ha tenido unas mudas bastante extrañas, entonces para no seguir teniendo esa incertidumbre, pues la llevamos a hacer un ultrasonido aquí les dejo el vídeo de lo que pudimos apreciar y pues es seguir monitoreándolo quiero también agradecer a Charly que con él hemos estado compartiendo bastante información que él ha visto, yo que he visto, hemos estado documentando esta parte la especie ya se reprodujo en México recientemente me da muchísimo gusto que se haya concretado, la realidad es que para los que nos gusta la especie y en general para el gremio reptilero, pues es un gran paso y esto es porque pues ya van a poder conseguir ejemplares nacidos en cautiverio pues yo creo que una más que el alcance de que ya están aquí en México, son animales que ya no van a tener una patología que bastante duele y más en esta especie muchos amigos me han compartido que compran sus serpientes y estas pues no comen traen alguna enfermedad o pues no la logran y pues tenemos que cambiar eso entonces creo que es el principal objetivo de poder lograr la reproducción Charly ya va también muy bien avanzado le deseo todo el éxito en este proyecto estoy seguro que lo concreta nosotros vamos en en el paso pues les estoy compartiendo las imágenes lo que vimos nuestro ejemplar pues tiene pues ya los folículos como es la primera vez que se estaría no la primera vez las primeras ocasiones que se reproducen en México en el país pues hay muy poca información respecto a lo que vimos si ya es una evolución ya es un desarrollo estamos en proceso de entonces es seguir experimentando en nuestro caso platicando con Charly lo que decidimos es incorporarla con el macho todavía antes de o la última ocasión que estuvieron juntos durante 15 días ya no se pelaron o la hembra más bien ya no fue receptiva con el macho pero vamos a volver a a intentar aquí está el macho está separado y la hembra pues la tenemos de este lado entonces pues el proyecto así va tenemos mucha ilusión es mi especie favorita entonces pues así va el proyecto les quería compartir pues este gran avance que tenemos como les comento no lo había compartido ya en el canal porque hasta no tener como más bases pero ahorita que ya vemos que la hembra pues ya tiene pues este los folículos dentro de ella pues creo que ya es un paso adelante y es seguir trabajando y y a ver que se da entonces este pues les quería compartir este gran avance que tenemos de la especie ojalá se concrete de concretarse a inicio del siguiente año pues ya podríamos tener esmeraldas las terceras nacidas en México las cuartas probablemente a los que tenemos este proyecto de todo corazón yo les deseo que se les concrete porque es un gran avance he platicado con charlie con con roberto que también tiene avanzado el proyecto y le han chingado para para poderlo tener entonces pues ojalá se les concrete este lo llevamos con el veterinario para hacer el ultrasonido con esta persona que vamos que es este veterinario de exóticos aquí en Cancún hizo una revisión pues completa del ejemplar los órganos se ven bien el ejemplar se ven bien que es un tema que me gustaría platicar en un siguiente video que es las condiciones en las que lo tenemos y no estoy diciendo que las tengan las mejores condiciones sino pues el espacio el ejercicio que los animales puedan hacer es importantísimo muy importante para los ejemplares razón por la cual pues estos terrarios que tenemos aquí ya no están el que están acá ya tampoco están y miren ya en este ya tenemos un avance yo espero que este fin de semana ya lo lo terminemos pero así ya va nuestro nuestro terrario los lados ya están cocinándose yo creo que este fin de semana si le echo ganas ya queda terminado también el que está ahí atrás ya también está en proceso de cocción si le podemos llamar así el otro si de plano no lo he trabajado nada pero bueno terminando estos dos yo creo que ya estaríamos avanzando para pues mejorar las condiciones creemos que un terrario nunca va a ser lo suficientemente grande para un ejemplar entonces pues ahí vamos con con el tema les extiendo mil disculpas les comenté que iba a tratar de de ir compartiendo el proceso de cómo hacer los terrarios pero me ha sido muy complicado por el trabajo llego de repente en las tardes noches y avanzo de a poquito entonces por eso no lo he compartido pero seguramente les voy a hacer un vídeo mostrándoles cómo hago yo los terrarios si no el proceso si les practico el material que uso todo lo que hago con el único fin de que ustedes vean cómo lo hago yo y si a ustedes les sirven lo hagan creo que es momento de empezar a compartir lo que nosotros pudiéramos trato de siempre hacerlo pero quiero hacer un poquito más transparente en esta ocasión mostrándole todos los que uso y si en algo de eso que yo uso que empleo les funciona me va a dar mucho gusto ya habremos contribuido con algo entonces pues nada hasta aquí el vídeo les voy a seguir actualizando bueno perdón he pedido que actualizaramos conmigo la ranita guay y véanla que contenta se ve aquí en el en el terrario y en la noche vean cómo está el cristal con sus patitas marcadas anda corriendo por aquí y por acá y para los que nos dicen que los animales los anfibios los geckos esos no necesitan un bebé aquí está el claro ejemplo esta ranita pudiera estar en las hojas húmedas en este bebedero grande en la tierra húmeda está muy húmeda la tierra escondida abajo de todas estas hojas pero que creen que decidió postrarse abajo del bebé porque ella si lo quiere yo la he visto pues si en las hojas la he visto en esas hojas más grandes pero hoy decidió ponerse abajo del bebé y se puede mover si quiere esto para los que dicen que hay reptiles o anfibios que no requieren un bebé lamento decirles que están equivocados y bueno esa era la actualización que les quería compartir cualquier comentario o duda que tengan háganoslo saber son bienvenidos y bueno pues yo creo que en el siguiente video nos estamos viendo saludos nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video